emergencia sinapal colombia ha dejado de notar la ausencia total de medidas tomadas por el gobierno nacional en el marco la emergencia económica social y ecológica decretada supuestamente el pasado 2 de julio de 2023 mediante el decreto 10 85 de 2023 columna de rique gómez para semana mientras el país vive entretenido con las embarradas desapariciones vergüenzas y alocuciones eternas de petro y ahora se engolocina inútilmente con la alusión de un supuesto acuerdo nacional entre petro y el congreso otra iniciativa de esas que enamora a los congresistas pendientes de mermelada y entusiasma a los voceros del establecimiento económico pendientes de mantener sus rentas atadas y privilegios y que se formula bajo el hábito siniestro de la amenaza de evitemos la radicalización de petro colombia ha dejado de notar la ausencia total de medidas tomadas por el gobierno nacional en el marco la emergencia económica social y ecológica decretada supuestamente el pasado 2 de julio de 2023 mediante el decreto 10 85 de 2023 después del tremendo show mediático confirma ante la prensa del extenso decreto en blanco o sin enumerar en esa fecha como se vio en las imágenes notes en la página del dapre un curioso salto en la numeración de decretos presidenciales entre el primero de julio y el 5 de julio el 5 de julio en el último minuto del plazo literalmente se radicó el decreto de marras ante la corte constitucional y después nada nada de nada no se conoce a hoy 24 de junio 22 días después de la intervención redentora del mesías petro ningún decreto presidencial o medida tomada al amparo de la declaratoria de emergencia ante esa evidencia surgen obviamente varios interrogantes que merecen ser considerados primeramente desdice en esencia la ausencia de actividad ejecutiva en el marco de la emergencia decretada los fundamentos mismos invocados por el gobierno nacional para la supuesta necesidad de poderes extraordinarios que puede o debe decir la corte en mi opinión y en lo que se decanta de la jurisprudencia del supremo constitucional la declaratoria de una emergencia económica social y ecológica no sólo ha de derivar de hechos imprevistos e imprevisibles sino que debe requerir acciones urgentes inmediatas y extraordinarias de parte del ejecutivo los escuadros de todas las horas de la mediocridad petrista dirían que hay que redefinir el concepto de urgencia que la profundidad estructural de los problemas de la guajira que motivaron la declaratoria requieren de sesudos análisis y detenidas acciones en el ejercicio de la facultad extraordinaria por parte del ejecutivo y que dada la prevalencia histórica y la profundidad del abandono al que el estado ha sometido por décadas a las etnias de la guajira es muy difícil en 22 días resolver el problema urgente que se decretó con ocasión de la expedición del decreto 1085 y precisamente en ese punto si todo lo anterior fuese cierto y note el lector como el suscrito ha logrado apreciarse la batahora que caracteriza el discurso petrista pues no cabría la declaratoria de una emergencia para crear un estado de sección aquí por una parte cabe preguntarse si lo que la administración petro hace es demostrar nuevamente su infinita mediocridad y ligereza al gobernar mal usando las herramientas constitucionales y poniéndose por su impericia y negligencia en la posición de fracasar ante la corte constitucional en la revisión de constitucionalidad de la medida un fracaso que será auto infligido y que de seguro dará pie a sus nuevas acusaciones por parte del mesías y mártir que nos gobierna sobre golpes blandos y conspiraciones en su contra pero en otro escenario podría suponerse que además de profundizar el discurso de víctima del régimen petro pretende probar las aguas con la actual corte constitucional buscar un compromiso en una causa país como combatir el hambre y la desidia en la guajira y arrinconar a la corte para que ésta de alguna manera le quede debiendo al país la falta de acciones en la guajira algo en el estilo siniestro de petro y yo trate pero la corte quiere matar de hambre a los niños de la guajira para un hombre que ha construido su vida mediante el chantaje y la extorsión no sería rara esa estrategia claro también es cierto que el artículo 215 de la constitución política plantea que la emergencia se decreta por 30 días y que por lo tanto el ejecutivo puede irse a pasear por europa perderse en colombia e incumplir cita donde quiera sin necesidad de correrles a los decretos digámoslo así la urgencia es para las cámaras y la galería pero no para legislar durante cinco días de julio petro logró secuestrar la atención mediática y tapar el derrumbe del orden público a la vez que a la sombra de la emergencia decretó el cese al juego vergonzoso y peligroso con el nn que pasó de agache en la prensa a pesar de la gravedad de sus implicaciones y su aporte inmediato a más sangre y muerte en todo el país para los estrategas que manejan ese desastre de la administración en el día a día puede que sea un buen rédito las comparaciones son odiosas que le habría hecho a la prensa hoy obsecuente a duque si no hubiese sacado seis o siete decretos al tiempo la declaratoria de una emergencia económica social y ecológica en todo caso el hambre la guajira seguro puede esperar a que el presidente retorne de sus viajes